En este momento les vamos a conocer la forma como se llevará a cabo este triangular de cabelleras por primera vez en la historia de la lucha libre entre hermanos. Se llevará a cabo un volado y el que quede disparejo saldrá del cuadrilátero. Los dos que queden igual se enfrentarán a una caída. El ganador de la lucha a una caída se enfrenta al que quedó disparejo. Para que haya un triunfador debe ganar dos caídas y la lucha de cabellera contra cabellera será a dos de tres sin límite de tiempo. Repito nuevamente, el que caiga disparejo sale y se enfrenta al ganador de la lucha a una caída. Para que alguien salga debe ganar dos caídas. Dicho lo anterior, nos vamos al volado. Gracias. ¡Sale brazo de oro! Señoras y señores, este es el platillo estelar. El abrovental Arena México, triangular de cabelleras entre hermanos. Bueno, pues se hizo ya el volado. El disparejo fue el brazo de oro. Permanece fuera del cuadrilátero. Y aquí se va a enfrentar a una caída el brazo y el brazo de plata. ¡Vaya platillo este, Jesús Zúñiga! Bueno, pues aquí los tenemos, Miguelito Linares. El plano estelar en la primera caída. La Arena México, vistiendo sus mejores galas. A lo largo de la historia, Javier Gusano de Ciudad Llanes, hemos tenido la oportunidad de vivir esta emoción, triangulares de cabelleras. Pero un antecedente para esto es que no había sido como lo es el día de hoy. Una característica especial. Es entre hermanos, los hermanos Alvarado Nieves jugándose las cabelleras. Efectivamente, así es. Nunca se había visto una cabellera triple entre hermanos. Se había visto en otros luchadores contendientes también, pero entre hermanos jamás. Y hay que recordar que para que uno de los tres salga vencedor, tiene que ganar dos caídas. Esta va a ser una lucha a una caída y luego vendrá otra lucha también a una caída. Si realmente uno de los dos gana dos caídas, pues sale. Y el de las cabelleras va a ser a dos de tres entre perdedores. Así es que esperemos disfrutar esta lucha, Andrés Maroña. Claro que sí, mi querido. Adier, aquí viene la plancha. Y viene el conteo de los tres segundos. Vamos a ver. Sí, señor. Fuera. Fulminado. Mi hermano. Mi hermano está fuera. Y aquí está Super Porky. Dicen que para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y los astros. Mi amigo Walter Mercado. Dice que el que va a perder la cabellera es este. Es este hombre, Super Porky. Vamos a esperar. Vamos a ver, insisto una vez más, el brazo de oro castigando las piernas de Super Porky. Ahí haciendo una cruceta a las piernas. Castigando severamente. Nos manda Salvador Núñez esta toma perfecta para ver el ángulo. Dice Porky que no es suficiente para que se rinda. No es el momento todavía para terminar con la gran resistencia de Super Porky. Que con las manos se apoya, trata de levantarse y desde luego está buscando la manera de romper esa cruceta. Andrés Maroñas, el diagrama todavía difícil de descifrar. Bueno, pues bien aplicada esa cruceta por parte de brazo de oro. Ahí sufriendo ya Super Porky. Como si fuera un bebecito. Dice, ya, manito, no me hagas tan duro. Pero, ¿cómo no? Dice, no me digas Nicolás y me nico nada más. No quiere queso sino salir de la ratonera. ¿Qué momentos tan angustiosos para ese Super Porky? Ahí el cuero rajeo. ¿Sí te rindes o no? No, dice, no. Dice, melele. Dice, mi corazoncito. Dice, mi cucharón, melele. Ay, ese Super Porky, Javier. Aquí vemos que el brazo de oro aplicó perfectamente esta cruceta que es creación de Woody Rogers y la trajo a México el enfermero y la hizo inmortalizó. Y la inmortalizó esta cruceta. Aquí el Porky lo que tiene en desventaja es su corazón, puesto que siempre se ha quejado de él y sus hermanos lo saben. Pero el brazo de oro no lo va a atacar de ahí, puesto que, pues no, como dice Miguel Linares, no ha habido pleitos. Y están involucrados, tienen que luchar, tienen que salir adelante. Son hermanos, tienen sangre, pero tienen que demostrar que son profesionales, Jesús Oñiga. Exactamente, y es el momento de demostrarlo. Ahí tenemos una vez más en el duelo sobre la plataforma de el brazo de oro y el brazo de plata. Aquí, Miguelito, tú conoces tanto de lucha libre en esta cruceta que estaban aplicando. ¿Cuál era la salida que debía aplicar más o menos el brazo de oro o el brazo de plata en su caso? Bueno, pues es una llave en verdad muy difícil de quebrar. Hay un antecedente histórico en aquella lucha de máscara contra máscara entre el enfermero y huracán Ravírez. Huracán no la pudo romper, tuvo que ir precisamente al refugio de las cuerdas. Aquí está el tope, un tope suicida por parte del brazo de oro. Y ahí en la humanidad de Porky se mete ahora a Juanfa a golpear a su hermano, a Porky. Va a buscar al brazo de oro, atención. Ahí lo estaba cazando. Bueno, pues el pique realmente de Juárez con Porky lo vuelve a atacar. Aprovechando ahí algunos segundos que permanece fuera del cuadrilátero. Están regresando ya el brazo de oro y el brazo de plata. Lucha difícil esta que sucedió. Bueno, pues aquí los tenemos una vez más. Tiene que vencer el brazo de plata, el brazo de oro para irse a las regaderas tranquilo y contento. Y que posteriormente en una lucha dos de tres, el brazo de oro y el brazo de... el brazo. Dos segundos antes. Alcanza a romper Super Porky. Se juegan las cabelleras brazo de oro y brazo nada más. Pero si pierde Super Porky, bueno, pues esto se alargaría mucho más. Tendría el brazo que ir a luchar con el brazo de oro contra el brazo. O mejor dicho, Juan contra Pepe. Jesús, Juan contra Jesús. En este sentido, en fin. O sea, Caín y Llave, más o menos, mi querido Andrés Baroñas. Cuidado, aquí está este sentón del cual no se puede levantar. No se podía levantar. No lo hizo el brazo de oro. Y así, con ese gesto, con esas ganas, con esa chispa, se va a las regaderas tranquilo. Ahí el Super Porky y se quedan nada más Andrés Baroñas, el brazo y el brazo de oro. Así es. Después de haber ganado dos caídas, sale de este triangular Super Porky, brazo de plata. Y entre perdedores, Cabellera contra Cabellera, lucharán a dos de tres caídas sin mil y tres tiempo. En esta esquina, el brazo. En la esquina opuesta, brazo de oro. En la capital de la lucha libre mexicana. Bueno, pues ahí vemos el rostro del gran Porky, el brazo de plata. La lucha oficial ya. La parte final de este triangular de Cabellera. Los perdedores, brazo de oro y el brazo. Y bueno, pues aquí van a luchar precisamente para conservar esa Cabellera. Empieza dominando el brazo. Alcanza a esquivar el brazo de oro, pasándolo de esta manera. Ahora, patadas voladoras ejecutadas por Jesús. Le repite la dosis aquí a Juan. Va a los hombros. Una, una carrara. Ahí lo tiene ya con las espaldas claras. ¡Tri segundos fuera! Y la primera caída que su suya ya. Se la lleva el brazo de oro. Rapidísima esta primera caída. Me parece una excelente táctica a Miguel porque si le daba mucha confianza este brazo negro, en razón que es marrullero, tramposo, mañoso, no sabíamos qué podría pasar. Y muy bien la táctica, Javier, aquí aplicando este lanzo. En esos momentos, Jesús Alvarado le hacía la hurracarrana a su hermano Juan y las espaldas planas para llevarse la primera caída. Jesús muy inteligentemente dejó que Juan se confiara que empezara atacando. Luego aprovechó su cuerpo, aprovechó su fuerza y se lo está llevando para la primera caída. Y así tiene un paso adelante Jesús Úñiga. Vámonos a las acciones de la segunda caída. Exactamente, mi querido Javier Gusano de escenas ya llanes. De seda cruda, la más fina y la más cara, dicen los amigos. ¿Es muy cara? Sí, muy cara. ¿Ahora también me regalas un saquito? No, tan solo un juego de pañuelos, Andrés Maroñas. Bueno, pues, cuesta más dinero que lo que se come en una semana, Super Porky. Tanto, sí. Hay que decir, Super Porky, es mucho, aquí está Super Porky. Como es querido por todos los pequeñitos. Está muy contento de que él ya está afuera. Aquí viene la mordida por parte del brazo. Ahí el güero Rangelis, no lo muerda. Se va hacia el cuadrilátero. Dice como no, con mucho gusto. Y rápidamente le hace caso. Lucha entre hermanos. Son los hermanos, pero de Drácula. No, no es cierto. Vaya tercia esta. Bien integrada. Se hace muchas grandes rivalidades. Y ya está sangrando este brazo de oro. Pero vea usted cómo. Hoy mete el colmillo como si le estuviera metiendo las garnachas, a los sopes, a las tostadas y a los tlacoyos. Mi querido Javier. Realmente aquí el brazo estaba clavando los dientes, ya sea el canino, como se le conoce en los dentistas, que es el canino. Y entonces aprovecha que estos dientes, la parte incisal, son muy, muy filosos. Y con eso aprovecha a Juan para sangrar y mermar al brazo de oro para poderle tan siquiera ganar la caída ahorita intermedia. Pero se puede quedar en dos caídas nada más, Miguel. Sí, así es efectivamente. Aquí lo está pasando el brazo de oro. Agrando ya de la frente Jesús. Vea usted. Tomando una gran velocidad. Golpes ahí de antebrazos. Se pone de rodillas Juan. Juan, implorando perdón. Esto está desconcertando al brazo de oro. Perdiendo ahí algunos segundos que pueden ser importantísimos. Lo enreda el brazo y se lo lleva al toque de espaldas. Se durmió el brazo de oro. Y Juan está emparejando la contienda. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, mi querido Javier. Lo que sí es una realidad que la gente está muy pendiente. Aquí el señor, el chinito, decía. ¿Cómo puede ser posible eso? Tercera caída. ¿Cómo no? No, mi Salvador Núñez. Vámonos a las acciones. Este es el brazo. Es un costal de mañas este hombre. No lo pierda usted de vista. Haciendo la chica brazo de oro. Y haciendo la chica digo porque pues está muy diezmado el líquido. Ha brotado por la frente la sangre. No lo ha dejado. Ahora castigando la pierna izquierda. Pero nuevamente va y alcanza la cuerda. Vaya, ese es coraje, Javier. Esta llave que le iban a aplicar a Juan es una creación del brazo de oro. Y Juan se la conoce perfectamente. Por eso se fue hacia las cuerdas, Andrés. Sí, se zafó. En el momento que empezó a hacer contacto, vámonos, rápido. Ahora, ¿qué es lo que va a intentar? No, nada lo piensa. Sí, es que no puede arriesgar tanto. Y ahí está. Vaya, mortal, hacia el frente. Le dio en todo lo que es el toro. Bien, lo centró perfectamente. Eso es lo que importa, el castigo. Y es malo, pero ya también pensar en la rendición. Porque esta tercera caída ya se soñeca. Ahí aparece Superport y el público le grita. No lo hagas, las señoras se la acercan y dicen. No, porque tú no te levantes, que estás malo del corazoncito. Entonces comprendió perfectamente y se va a sentar. Bueno, Maroñas no es exactamente un narrador. Es un lector de pensamiento, Miguelito Linares. Bueno, pues ahí tenemos a este brazo. Está ingresando ya al cuadrilátero el brazo de oro. Se lleva golpe de antebrazo. Una lucha difícil esta. Desgastante. Y digo desgastante en todos los sentidos. Porque qué difícil debe ser de pronto enfrentarse a un hermano. Y se deja caer ahí de espaldas el brazo. Se quita muy a tiempo el brazo de oro. Le pone espaldas claras ahí. Viene la segunda palmada, pero no llega la tercera. Y el que está muy nervioso es Sport. Viene el codazo del brazo de oro. Nuevamente las espaldas claras. Y se lo quita de encima el brazo. El público en el filo de la butaca. El toque de espaldas otra vez lo intenta el brazo de oro. Necesita más castigo el brazo. Ya usted aquí se lo está llevando con la herradera con toque de espaldas. La famosa casita y la rompe el brazo Jesús Únido. Estábamos observando que no estaba bien aplicada la llave. Estaba un tanto cuanto floja si me permiten el término. Y por eso pude romperla con facilidad de alguna manera el brazo. Si no, difícilmente hubiera roto ese toque de espaldas. Ahora esos golpes de antebrazo terribles. Está pidiendo misericordia y la gente dice que no. Que no lo piense el brazo de oro. Que tenga cuidado. Y ahora una vez más el intento. El brazo de oro. Hay paquete para el dos. Y al tercero no lo llega a cumplir. El güero Rangel ya tiene una inflamación terrible en la mano derecha. De tantas palmadas. Pero no llega la rendición. Las patadas en dos ocasiones directas al plexo solar. Se entrega prácticamente el brazo de oro. Hay cuerdas de por medio. Dos, tres segundos. Esto es discutible. Había cuerdas de por medio. Y por esa razón era inválido. O debería de haber sido invalidado ese conteo. No sé qué opines Javier. Pero yo vi cuerdas de por medio. De ahí del brazo negro. Realmente vemos que el brazo bien puesto. Veía que el güero Rangel estaba enfrente de él. Cuando el güero Rangel estaba contando. Viendo que Jesús Alvarado tenía las espaldas planas. Muy inteligentemente. El brazo sacó un pie sobre la cuerda inferior. Vámonos a la repetición que nos manda nuestro productor. Vemos cómo aquí el brazo que se quería llevar en una hurracarrana. Aquí lo azota en una deslocadora. Aquí vemos cómo el güero Rangel se hincaba para contar las tres de rigor. Y el brazo ponía el pie. Ahí está Porqui diciéndoles. El pie está sobre la cuerda, güero Rangel. Esto es, les voy a decir, sobre el reglamento no es permitido. Pero realmente el güero Rangel si no lo vio, él es la autoridad. Él es la máxima autoridad arriba del ring. Y si el güero Rangel dice que el brazo es el ganador, pues le levanta la mano y es el ganador a discusión de Porqui Andrés Marrón. Bueno, pues ha terminado la batalla. Y un momento dramático. Dramático que está llegando a su fin. Está aceptando que perdió. Aunque pues sabe que el güero Rangel quizás no estuvo muy vivo como él hubiera querido. Porque él estaba siguiendo las espaldas planas. Era algo difícil. Allá va el güerito Rangel. El público no se mueve de sus lugares. Esperando que salga el brazo. Pero ya no va a salir. No, 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 no.